Es una obra histórica y que la verdad siempre fue deseada por los funidenses de hace muchos años. Es una ruta que ha llevado muchas vidas. Y la verdad es que tuvo altibajos la obra, tal es así que el año pasado fue paralizada prácticamente por completo. Y la verdad es que en el marco de la pandemia que Gabriel y todo su equipo en el Ministerio de Obras Públicas la hayan puesto en marcha como corresponde, además, haciendo la obra de la manera que corresponde. La obra había tenido avances, pero buena parte de esos avances eran de maquillaje, es decir, las obras estructurales, lo que no se ve, no estaba hecho. En el transcurso de la gestión exterior, lo importante era cómo se vendía una obra para tener impacto electoral. Lo importante para esta gestión, que encabeza Gabriela Topodis, es cómo hacemos una obra que le impacte verdaderamente a cada uno de los ciudadanos de la región, sean productores, sean los que la transitan, que le dé seguridad en su paso, que efectivamente sea una obra hecha como corresponde y no una obra para venderle a los medios de publicación. Una obra importante, una obra que estaba paralizada, una obra en la que el Ministerio de Obras Públicas tuvo que invertir muchos recursos para volver a ponerla nuevamente activa. Este es nuestro gobierno, el de la obra pública, de las obras que lleva adelante Mario, que lleva adelante nuestro ministerio y que sin duda son hoy un motor de la economía, generan empleo y además permiten conectar esta Argentina federal.